Eres viviendo que me tienes caciado, porque negar que estoy de bien a un lado, de dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ojos negros, de un claro fulgón, que me domina quien se insta al galagón. Eres tu encanto, eres mi lucido, Dios dice que la gloria está en el mundo. Tu ru 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 Cielos y alma, la gloria eres tú, esa es tu padre. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres de los mortales, el consuelo al morir. Amor, bendito Dios, porque el teniente yo en vida no necesitará el cielo si tú, alma mía, la gloria eres tú. Amor.